Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 26 de mayo del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con la senadora electa Piedad Córdoba porque a través de sus redes sociales reveló que ya fue superado su malentendido con las autoridades migratorias de Honduras luego de que en su poder fueran hallados 68 mil dólares sin declarar en el aeropuerto de Tegucigalpa. Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa, pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras, agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impase. A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución. Sin embargo, a pesar de estos trinos, el propio cónsul Michel Carrillo negó que hayan intercedido por la senadora electa ante el gobierno hondureño. El anuncio lo hizo a través de Twitter. El consulado de Colombia en Tegucigalpa nos hemos limitado, como en todos los casos de atención a nuestros connacionales, a brindar los servicios de asistencia y acompañamiento pertenentes. En otras noticias, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, reveló detalles de la operación en la que fue abatido Juan Laringson Castro Estupiñán, alias Matamba. Aseguró que se hizo en articulación con la DEA, el organismo con el que venían trabajando para dar con su captura luego de que escapara de la cárcel La Picota en el mes de marzo pasado. Además, el general Vargas reveló que durante los operativos de rastreo para dar con el paradero de este ex cabecilla del Clan del Golfo, varias fuentes intentaron desviar a las autoridades con noticias falsas. Incluso mencionó que algunos de los abogados de Matamba también intentaron desviar completamente la atención. Sabíamos que estaba teniendo reuniones de la organización de él, tenía deseos de llegar al eje cafetero y luego de ir hacia el sur del país. Esa casa estaba siendo utilizada para reuniones personales, inclusive llevaba a algunas mujeres a ese lugar. Por su parte, la Fiscalía presentó un escrito de acusación en contra del dragoneante Milton Livardo Jiménez, a quien llamó a juicio por abusar de su poder y utilizar a un auxiliar bachiller para lograr despejar el camino durante la fuga de Matamba. Este dragoneante fue acusado por la Fiscalía de los delitos de favorecimiento de fuga y abuso de autoridad por permitir la huida del hoy abatido alias Matamba el pasado 18 de marzo de la cárcel La Picota. Hablamos ahora de las elecciones porque faltando apenas unos días para dar inicio a los comicios de la primera vuelta presidencial, el Gobierno Nacional entregó detalles del pie de fuerza dispuesto para salvaguardar el territorio nacional e hizo un enfático llamado a quienes sugirieron un supuesto aplazamiento de las elecciones de este próximo domingo 29 de mayo. Habla el ministro del Interior, Daniel Palacios. El llamado es a la responsabilidad, sobre el texto de una campaña haciendo anuncios que no corresponden a la realidad. Las elecciones en Colombia hoy es jueves y en algún momento alguna campaña anunció que el martes iban a suspender, sigue demostrándose la falsedad y la irresponsabilidad de ese anuncio que se hizo. Siguiendo con el tema electoral, Blue Radio habló con el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Javi López, quien se refirió al acompañamiento que harán en el país este domingo y las preocupaciones que tienen de cara al proceso electoral. El seguimiento a las elecciones en Colombia empezó desde hace algunas semanas en todo el país y el domingo habrá un acompañamiento de más de 100 observadores. Escuchemos al jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Javi López. La confianza en el sistema electoral y en el proceso electoral que hemos visto que se ha visto dañada durante las últimas semanas. Por eso creemos que nuestra presencia aquí, nuestro trabajo de acompañamiento, de verificación, de observación y al mismo tiempo también de recomendación puede ayudar a generar confianza. Por otra parte, la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, se reunió con los tres candidatos que tienen mayor intención de voto en las encuestas y les pidió reconocer los resultados del próximo domingo. Habla Bruce McMaster. Y para nosotros es muy importante que todos los actores políticos, que todos los líderes políticos rodeen de institucionalidad un proceso que es muy sensible en Colombia. Colombia se ha destacado por tener elecciones que son confiables, elecciones además en la cual el ciudadano sale, vota, ojalá tuviéramos menos ausentismo y menos abstencionismo. Justamente en la noche de este jueves, el Gobierno Nacional anunció que se cambió la hora del inicio de la ley seca para el fin de semana de las elecciones. Según un nuevo decreto, ahora comenzará a las seis de la tarde del sábado 28 de mayo e irá hasta el lunes 30 de mayo a las 12 del mediodía. Cambiamos de tema porque desde FECODE están exigiendo sanciones para los padres que, a través de una carta, rechazaron la admisión de las hijas del alcalde suspendido Daniel Quintero al colegio alemán de Medellín porque consideran que es un delito la discriminación en los colegios. Este pronunciamiento se suma a las voces de rechazo por la polémica generada en torno al ingreso de las dos menores a este plantel. El mensaje ha sido catalogado como discriminatorio y así lo toman desde la Federación de Educadores de Colombia, FECODE, que exigió el respeto al derecho a la educación de las dos menores. Escuchamos a Omar Arango, secretario de Asuntos Internacionales de FECODE. Nosotros llamamos a la dirección de esta institución educativa a que más bien sancione a los padres de familia, a las personas que están haciendo este tipo de ataque a unas criaturas inocentes, que nada tienen que ver con los problemas políticos que tenga el papá, en este caso, en el Quintero. Hablamos ahora de COVID-19 porque el Ministerio de Salud confirmó que del 20 al 26 de mayo en el país se registraron 4.344 casos nuevos de COVID-19, con lo que la cifra llega a 6.103.455. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en el país llegó a 139.854 tras el fallecimiento de 21 personas en los últimos días. En información internacional, Joe García, el marido de Irma García, una de las profesoras asesinadas en el tiroteo en una escuela en Texas, falleció este jueves tras sufrir un infarto, según informaron sus familiares y medios de comunicación locales. Uno de los sobrinos de la maestra, John Martínez, anunció en Twitter que Joe García había muerto de pena y recordó que sus tíos se enamoraron cuando estaban en el instituto de secundaria y que dejan cuatro hijos de 23, 19, 15 y 13 años huérfanos. Y en deportes, malas noticias para los equipos colombianos en la Copa Libertadores, porque el deportivo Cali cayó 1 a 0 frente a Boca Juniors en Argentina y fue eliminado así del torneo. Sin embargo, jugará la Copa Sudamericana. Por otro lado, el junior de Barranquilla perdió goleado 4 a 0 en Barranquilla frente a la Unión de Santa Fe y también fue eliminado de la Copa Sudamericana. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com. Tampoco olviden darle clic a la campanita para futuras actualizaciones. ¡Gracias!